Katia que chiquita se ve muy chiquita la Katia no no es que me da mucha vergüenza ese pero esa risa que si risa de señor así ya ya basta por hoy hey hello de Hellshow hola chiquitos como estan espero que esten muy bien yo soy Katia pero tambien pueden llamarme Katia Vlogs hoy por fin despues de un mes de no subir video ya estoy aqui con ustedes detras de esa pantalla espero que si me hayan extrañado porque yo si no extraño a ustedes el dia de hoy son las a ver vamos a ver que hora es son las once dos de la mañana y todavia tengo cara de dormida creo que nunca había grabado tan temprano pero hoy estoy muy feliz porque les traigo unos invitados muy especiales una persona nunca antes vista en este canal creo que ya lo leyeron en el titulo el dia de hoy lo levanté muy temprano para grabar este video y creo que este es un video muy vergonzoso para mi es uno de los videos mas vergonzosos que voy a tener en este canal porque como ya lo leyeron en el titulo me gocee no puede ser la altura si que me afecta en esta ciudad el dia de hoy vamos a reaccionar a los videos muy muy viejitos que tengo en mi antiguo canal hace aproximadamente que puede ser hace como hace aproximadamente como 5 años 4 años que grabé esos videos y si estan un poco vergonzosos pero bueno no importa el dia de hoy vamos a reaccionar a ellos y es por eso que traigo a los mejores invitados a los indicados para realizar este video pero antes de presentárselos y tener acá su hermosa presencia voy a mandar los saludos prometidos asi que saludos para valegamer-oficial madeline-19 valeria-07 marianamolano12 stephanie.hernandez15 danielax2 ok esos fueron los saludos prometidos para el video de hoy si tu quieres un saludo en un próximo video mandame captura de pantalla a mi instagram de que estas suscrito con las notificaciones activadas y yo te mandare saludos en un próximo video y antes de comenzar con todo este show antes de comenzar con el video ya por fin bueno el video ya comenzó verdad pero antes de comenzar con las reacciones de este video y traer a los invitados quiero confesarles que he estado leyendo sus comentarios y leí uno uno que me tiene un poco nerviosa porque por ahí leí que ustedes quieren que Kimberly Kimberly Loaiza me haga un cambio de look pero no se no se la verdad no se no estoy segura de eso todavía no se si estoy preparada para que Kimberly me deforme la cara me haga una transformación me haga una transformación muy diferente a lo que están acostumbrados a ver ustedes pero les prometo que si ustedes dan like a este video les voy a traer a Kimberly para que me haga un cambio de look ay no 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 se si estoy segura de hacer esto pero bueno ya vamos a comenzar con este video así que acompáñenme en este momento nos vamos a teletransportar con la magia de YouTube hacia este sillón que tenemos aquí a un lado así que en uno dos tres ey hola esta teletransportación si que me gustó porque traía incluida mi nueva computadora en realidad ya la tenía pero no la usaba pero bueno ahora si les voy a presentar a estas personitas así que con ustedes Juan de Dios Pantoja y Kima no ¡Kimmerly Loza! eyy eyy Kimmerly ¿qué sientes de estar aquí por primera vez en mi canal? si es por primera vez en tu canal en serio nunca hubieras salido nunca me habías invitado que mala amiga que mala amiga claro por eso volteé y voy a preguntarte cómo te sientes de estar por segunda vez siento una sensación muy fea de estar en este canal oiga mentiras empecé yo viendo estar aquí con Katia Vlogs vamos a hacer la segunda parte reaccionando a mis videos viejitos a mi me encantan los videos viejitos de la casa me encantan me encantan no solo porque estas aquí vamos a verlo ya ya no te acepté bueno ya vamos a comenzar voy a abrir mi computadora mi nueva computadora me acuerdo que me da la contraseña JD te amo ni siquiera funcionan los botones ya quiero aclarar que esto me da mucha vergüenza puro video perro quiero que sepan que Katia Vlogs bueno creo que ya lo había mencionado empezó primero en YouTube que yo simplemente que no nos conocían no nos conocíamos en ese entonces cuando conocí a Katia Vlogs ya no te dedicabas a los videos o si como que si andabas queriendo y no pues más o menos pero ya no le dedicaba tanto yo conocí a Katia por un video de YouTube de hecho el de haciendo burbujas en serio? yo lo vi en YouTube yo lo vi en YouTube yo lo vi en YouTube hace como 7 años bueno fue en el 2012 2013 mas o menos bueno hay que comenzar el cual vemos primero el primero el de así se despierta Katia no es que me da mucha vergüenza ese ese es el primer video es que tenía más pero hace mucho que los eliminé pero el primero yo creo que es este pero tu no te acuerdas cual grabaste primero si si este 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 ponlo ponlo 13 de agosto del 2012 13 de agosto del 2012 quieres ser mi amigo parodia brudio perro un padre este que a que significa este K este niño tiene ese SKA eran las iniciales mía y de mis dos primos SK Vlogs así se llamaba tu canal si SK SK Vlogs SK Vlogs el niño el niño ese niño es mi primo Katia que chiquita ay no me voy Sebastián Katarina Romero Katarina Romero Katarina Romero que preferes a vos de tu primo no sé nosotros le decíamos yo y mi primo más grande le decíamos habla así y el hablaba así como no sé fingiendo la voz Katarina Romero no sé no sé por qué no sé por qué hablaba así bien voz de la Rosa de Guadalupe es amiga Sebas y al recomprarme chicas como las tuyas con ese extraño mi primo ay un efecto especial es padre ¿te he visto más Katia? sí hola yo solo quería ser familia ahora te pregunto y duelo ahora a las 7 a las maldita rara maldita rara a las 7 pm ya Alas siete, espérame. Me duelo. Katia, ¿cuántos años tenía? Tenía 12 años, o sea, fue el año 2012. Parecía, es como de cinco. En serio, sé uno que se ve más chiquita. Se ve muy chiquita la Katia, a ti. Y no tenía mi nariz quebrada. Vila, mi nariz estaba bien. Espérame. Sufriendo por el sol, queriendo hacer la toma bien chida así de que… y el sol. Quedé bien tostada por esa toma, yo creo. ¿Quieres decir algo? Que me estás copiando mi último video, Katia. ¿Cuál? ¡Ay, qué tiempo! No, yo no te copié, tú me copiaste a mí. Es cierto. Como que no querías tocar el piso, ¿o qué? ¡Ay, Lesslie! ¡Ah! ¡Cabezazo feliz! ¡Naruto! La casa de mi abuela lo usamos para mí. Es mi favorito, es mi favorito porque tardé mucho en meditarlo, fue muy difícil. ¡Ah! 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 ¡Qué pedo, güey! ¡Desapareciste, Katia! ¡Espera, espera! ¡Sí puede ser mi amiga! ¡Ah! 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 Ya termina! Tres minutos dura. ¡Wow! Tres minutos intentando ser la amiga de Sebas. Y lo logró. Y cuando lo logró, se largó. Muy bien. Rara. Muy rara. Bueno, ese fue el primer video. Ahí les va otro. Creo que es uno de mis favoritos también. Se llama Mi Amigo Fantasmin. Veamos. Jale a alguien. Mi Amigo Fantasmin presente. La computadora bien nueva. Fue mi primer computadora esa. ¿Qué tal? Esa bluseta ya la tengo. Esta ya te queda así. ¡Un panama! ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Qué quieres? ¿Lasas a ti? ¿Quieres probar mi sopa? ¿Qué te dio? ¿Quieres probar mi sopa? Que sí quería probar su sopa. Esa es una máquina mía. Sí. Cámara lenta. Es no motion ahí. Qué feo. Es que yo bailaba eso. Me acuerdo que me gustaba bailar. ¿Eso qué, güey? No sé. Bravo. Qué feo, güey. Voy a poner ese baile, Katy. Voy a poner ese baile. Qué feo con ese baile, güey. O sea... Katy, no te ha dices sus dones. Ay, no. Yo creo que me van a hacer me amas con ese baile, güey. Está demasiado chido. Tapatillas. Es una cachorra para... No manches. Ay, no, qué buen video. Katy, ¿por qué tus videos se tratan de amigos? Te trató de hacer amigos. Porque no tenía amigos. Yo creo que no tenía amigos. A ver, a ver, pon otro. Creo que el que sigue. Es el que ya... Ah, ok. El topo. Eso está duro. Eso sí me acuerdo. Que de la concha y que quien se va a caer, no? Katy Morales. Presenta. Robado de otra vez. La historia comienza en que un niño raro del espacio futuro va a la casa de Katy Morales y le dice que tiene la oportunidad de sobar la concha mágica. Ya sé que no me conoce, pero solo es porque la boca de aquí es el mismo del futuro. ¿De acuerdo? Yo a todos les decía, tú tienes que decir esto, yo lo dirigí. Si a las tomas tú vas a poner así. Este chiquillo. Este chiquillo es de un rango. Vengo a traerte la concha mágica. Perfectos especiales, ¿con Katy habla? Ese es el mollillo que te encontré antes. ¿Cómo son todos los que yo pido? ¡Tenemos un huevo! ¿Qué es esto? Es como una especie de crema rara. ¿Pero qué hiciste? ¿Qué tuviste que hacer? Le metí la mano por la cordillera. Por el trasero del tapollillo. Es que lo metiste por el huevo. Hoy. ¿Qué? ¡Dinero! 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 ¿Qué le dices? Ahora... Ahora vuelve a la frota. No se vuelve a la meter en la mano. Creo que le dije... Y tener mucho más dinero. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! Espero que les haya gustado el video. Suscribanse, comenten. Denle me gusta. Y eso es todo. ¿O si aún no se acabaron? ¿O si? ¡1,2,3,4! Aladín es sexy. Aladín es sexy. Aladín es sexy. Aladín es sexy, 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 sexy. Y les dejo con ustedes los detrás de escenas. Detrás de escenas de... De este video. Es como un esp... Es... 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 Tres deseos. Aladín es sexy. Aladín es sexy. Aladín es sexy. Ay no, Katia. El topoillo de los deseos. Los mejores cuatro minutos. Bueno, pues sigamos. Así se despierta Katia. Así se despierta Katia. Ya lo mostraste, ¿no? Sí, ya lo vimos. Pero lo voy a poner solo porque está aquí. Para que lo vean. Es de mis favoritos también. Ni crean que le confió el video a alguien, ¿eh? No, no se lo copió. Sino que... Eras bien fan de él, ¿no? Era muy fan de... Y todo lo recreaba. Ahí está. Vamos. Ay, qué fuerte. ¿Tú lo hiciste? Sí. El baile perro. Las transiciones, los... No sé. Perfecto perro. Un pan. Y ya. Es... Katia, no manches. Qué chico. Y el último video de Katia Vlogs. El que se le hizo viral. Que estaba por todo internet. En la tele salió y todo. ¿Cuántos...? No, el más viral fue el de... Así se despierta Katia. Siete mil. Siete mil. Pero así el más que el que se vio por todo internet. Y todo el mundo lo compartió. Y... Pues... Llegó a los... Ojos de Kimberly Vlogs. No. A ver, pues... Polo. Polo. La Yuya versión Katia Vlogs. Con un tutorial más. ¿Cómo hacer burbujas? Hola. Soy Katia Morales. Ya había más producción. Te hacemos cien suscriptores. Gracias. Cien suscriptores. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante. Estaba bien prieta. Cálmate, güera. Dile, no. Es que... Me lo pasaba en el sol. A ver, ponlo otra vez. Porque ese hinto estuvo duro. Te hacemos cien suscriptores. Gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante. Tema de hoy es... ¿Cómo hacemos burbujas? Pero... ¿Qué necesitamos? Definitivamente sí necesitaba brackets. De verdad que... Tu tercer apellido debió ser brackets. Necesitamos un traste como este, para que pueda caber el agua y para caber lo que es el traste donde vamos a echar. Súper clara la explicación. Número dos. Necesitamos un pequeño bote. Necesitamos un calcetín de cualquier color. Rojo, azul, caca, no importa. Cremita, rosa. Ah, sí. Ya que lo tiene metido este calcetín. Este calcetín de salura apestada todavía. Tiene que rebotar nuestro dedo así. Y tiene que quedar más o menos así para poder soplarle y que salgan por aquí las burbujas. Número cuatro. Número cuatro. Vamos a echarle agua al vaso. Qué risas. No, antes no supero mis dientes. Pásame jabón por favor. Gracias. El paso número cinco. Salvo. Te salva. No, esperate. Vamos adelante. Vamos adelante. Un poco de jabón. Como si estuviéramos haciendo jabón para lavar los trastes. Y listo. Orale. ¿Por qué? Puedes utilizar el jabón que tú quieras, no importa, de cualquier jabón. Puede ser, no puedo decir marcas. Aguanta. Aguanta. Mi prensa bien cotizada. O sea, si quieren marcas, aquí está mi correo. 10 mil dólares la mención. Ay, no. Gracias. No puedo decir marcas. Se cotizaba desde chiquita. El paso número seis. Vamos a agarrar nuestro botecito. Eso no es chiquita. No, no es chiquita. Chiquita, lo vamos a agarrar. No, chiquita, ya. Pero esa risa en qué. Si risa de señor así, ya. Qué piensas tener 12 años. No sé, ¿por qué me ríe así? Lo vamos a meter aquí, así. Que quede así. Que quede así, así que quede. Que quede así, así que quede. ¿Qué es eso, la cara? La cara, la cara, la cara. Ahí se muerde. No tiene niña niña de la mujer, no veo ni una burbuja yo, espuma, espuma, después corrijo Parecía una espuma, parecía raro así Y Katia terminó en el hospital así, máquina de oxígeno Ya, basta por hoy, bravo, todo una youtuber profesional, una youtuber cotizada Así es, no podía decir marcas porque cobraba mucho Me acuerdo que no, no es mucho, no puedo decir cantidades en estos momentos Pero puedo decir cuánto tuvimos que pagar nosotros para poder estar aquí en tu canal Día de 45 mil dólares cada uno Así que ya saben, por estar aquí, sentados y reaccionando a videos de ella De pilo, viejitos O sea, las pones recondicionadas, sí, pero van a venir y van a reaccionar a videos viejitos y si quieren ¿Esa es la condición? O sea, de a ver a youtuber, ¿cómo se le dice? De los old school youtubers más atletas Y bueno, pues hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado Gracias a Juan y Kimberly por venir, muchas gracias De nada De nada Son 50 mil dólares Gracias por darme views Espero que no me hagan memes y se burlen de mí Eso va a pasar Sí, lo sé, sé que va a pasar Y ya que estás aquí Kimberly, quiero decirle al público que nos está viendo ¿Qué vamos a hacer próximamente si le dan like a este video? Vamos a cambiarle el look a la cara Todo el look Le voy a pintar el cabello rosa O sea, pero permanente no Permanente No Sí Wow Una minifalda O qué color preferirían ustedes, comenten aquí abajo Una minifalda Sí le he visto con falda Los cocos así Sí le he visto con falda, pero nunca la he visto con una minifalda Y modelar Y modelar Tacones 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 Y tienes que conseguir novio en la calle Fácil Sí, así No Eso es fácil Fácil para mí Hasta aquí el video Denle me gusta Denle me gusta Y compártanlo con sus amigos para que me vean 시ações Cáste 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 Cáste